Esta organización de lo que espero sea una serie de práctica de Parlamento abierto y poder concluir en un reto importante que tenemos en esta legislatura, que sería, espero, el Código Penal. También saludar con mucho cariño a la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Ortega Martínez, a nuestra querida Patti Olamendi y a quienes hoy nos ilustraron con sus intervenciones. Sin embargo, yo empiezo por uno de los ponentes, de los comentaristas que participaron al final porque me llama un poco la atención, aún mucho, y quisiera que reparáramos en ello en las próximas prácticas de Parlamento abierto, Lorena. Y me llama la atención la intervención de Raúl Sapiens porque es el único que habla sobre el papel del Ministerio Público, que no está aquí, el Ministerio Público no está aquí. Y entonces es el Ministerio Público y el equipo del Ministerio Público, que son los integradores y las integradoras de las carpetas, a quien tendríamos no sólo que proveer de un Código Penal eficiente y que dé resultados, sino además que en este proceso que estamos aquí en la Cámara, con este ejercicio que hoy inicia Lorena, de Parlamento abierto, tendríamos que tener una mesa con Ministerios Públicos. Porque luego en los estados, y lo digo de manera respetuosa, pero en los estados les proveen a los ministerios públicos un amasijo de Código Penal. Con cada ocurrencia, algunas partes las leyó ya Patricia Olamendi, que hay otros estados que ya no tienen esas aberraciones, pero sí hay unos que todavía tienen que lidiar con esas cuestiones. Yo diría también algo que se tocó al final aquí por la última comentarista. Penas altas en los códigos penales. Eso es lo que podríamos estar haciendo en los estados, además de toda esta, digamos, limpieza de un código penal que no funciona y que sí dejemos lo que sí funciona. Yo les pongo esto sobre la mesa porque es una de las cuestiones que a mí no me ha convencido a lo largo de los años. Tanto algunas partes de la academia en algunos estados, como algunos activismos, hay que decirlo, algunos activismos, creen que proponer penas de 80, 90 años es la solución en este país para terminar con la violencia feminicida. Y discúlpenme, pero perdónenme, pero no. Cuando se tipifican un delito con penas altísimas, y luego la asociación o la compañera que lo propuso dice, no, bueno, a veces que es el gane del gane del gane, porque yo lo propuse. Falso, falso, falso. Habría que separar aquí a las activistas y a las asociaciones que quieren ser famosas a quienes sí quieren sacar un código penal que nos sirva a todos, pero particularmente a las mujeres. Yo quiero terminar diciendo que tenemos un reto en esta legislatura. Él lo ha dicho en tribuna, lo digo aquí. Será una de las grandes tareas que tenemos en la legislatura de la paridad y género, que ahí es donde se tiene que ver el tema de la paridad. Y yo también les quiero decir que le comentaba yo a Lorena que nosotras hemos propuesto en esta legislatura una iniciativa que reforma el artículo 73 para dar cumplimiento precisamente a las observaciones del año pasado en julio de la CEDAW, que tiene que ver con todos los procesos de justicia y lo propusimos, seguramente lo turnaron a la Comisión de Justicia y ahí estaremos al pendiente con nuestra querida diputada presidenta que aquí la tenemos presente. Entonces, bueno, a mí me parece que tenemos dentro del reto muchas tareas porque en este tema, que es lo que a mí me hace mucho ruido de no visualizar al Ministerio Público y al equipo, me parece que tendríamos que estarlo retomando. Por eso me llama la atención de Raúl Sapiens. No estoy de acuerdo yo con las penas altas. Nunca he estado de acuerdo con las penas altas, particularmente en este tipo de delitos, porque el Estado se irresponsabiliza de la prevención, pero también de la desarticulación de la violencia en todos los terrenos. No solamente en las calles nos matan, nos matan en todas partes, incluyendo la escuela donde hay las universidades públicas. O sea, en todos los lugares donde estemos las mujeres nos matan. ¿Y en dónde estamos? Pues en todos los lugares. Entonces, en todos esos espacios es que tenemos que desarticular la violencia y esa es una responsabilidad principalísima del Estado mexicano. Y entonces yo estoy segura y convencida que con este ejercicio que inicia la diputada Lorena Villavicencio, en la que estaremos participando sin ninguna duda, en donde invitaremos voces tan importantes de verdad como las abogadas. También yo estaría proponiendo la figura del Ministerio Público y sus equipos para que les proveamos de estas herramientas para poder integrar bien y que no haya tanta confusión en esta situación. Yo les agradezco mucho y particularmente a mi querida Lorena Villavicencio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.